Nos referimos a Jaquiel Okafor por el conjunto de los Philadelphia 76ers. Fue invitado recientemente al estadio de los Phillies de Philadelphia para que hiciera el lanzamiento de la primera bola con un receptor de lujo, nada más y nada menos que el Philly Fanatic. Esto fue previo a un partido que celebraban los Phillies y los cerveceros de Milwaukee. En el caso de Okafor, él ha sido duramente criticado a raíz de su participación en el pasado draft, porque en el momento en que le estaban haciendo la fotografía oficial, ya él con la camiseta de los Philadelphia 76ers, al parecer no se sabe si fue que él tuvo un desliz, un contratiempo, pero se le dio, como les explico, prácticamente dejando caer la camiseta de Philadelphia. Esa foto fue captada como todo lo que hacen los paparazzis que cubren las incidencias de este tipo de eventos y se ha resaltado más el mal manejo que él le dio a la camiseta de los Philadelphia 76ers que le acababan de otorgar, que la contratación o la escogencia por parte del equipo de este joven jugador. De esta manera marcan su llegada al baloncesto profesional, pero hay que estar muy pendientes por las aptitudes, por las condiciones de este muchacho y vamos a ver cómo se desarrolla su trayectoria profesional en el baloncesto de la NBA. Vámonos ahora un poquito más hacia el béisbol.